Poco más de una década ha sido suficiente para que los países BRICS hayan superado al grupo de los siete. Las proyecciones apuntan que en el próximo lustro la cuota del bloque BRICS en el PIB mundial seguirá aumentando hasta el 33,3%, mientras que se espera que la participación del G7 disminuya hasta el 27,8% en la economía global. Para Nicolás Maduro, presidente de Venezuela, esta organización contribuirá con el equilibrio del nuevo orden y concepto geopolítico bolivariano de un mundo de iguales, razón por la que apuesta para que su país se una al grupo formalmente este año. Los detalles a continuación. Voz de la Patria Grande La creación del mundo multipolar es el camino que están cultivando los BRICS en distintos continentes del mundo, todo lo contrario al sistema obsoleto de una alianza rival establecida hace medio siglo, como lo es el Grupo de los Siete, representantes de aproximadamente un tercio de la economía mundial. El presidente venezolano destacó que los BRICS son un poder económico definitivo y tiene un banco poderoso, por eso son el futuro de la humanidad. Este grupo puede contribuir con el desarrollo de las inversiones en Venezuela para el surgimiento de grandes mercados para los productos nacionales, así como para las relaciones multidiversas en lo cultural, en lo político, en lo institucional y en lo social. Grandes civilizaciones El conglomerado multinacional está conformado por la civilización china, rusa, india, nuestra hermana Brasil, nuestra hermana Sudáfrica, el África. Así enfatizó el mandatario suramericano, estos cinco países son grandes civilizaciones y nosotros somos parte de la civilización mestiza de América del Sur, del Caribe de América Latina, así que los BRICS nos llenan de emoción, puntualizó. La presidenta del banco del BRICS, Dilma Rousseff, recibió el pasado año en Shanghái al presidente venezolano, oportunidad que aprovechó Maduro para explicar que «tenemos buenas relaciones con el banco de los BRICS, vamos avanzando». A su vez, Maduro ha solicitado el apoyo de China para que formalmente su país pase a formar parte del bloque de los BRICS, de manera que la nación suramericana pueda enfrentar en mejores condiciones las dificultades económicas por las que atraviesa, luego de ser sujeta de bloqueos económicos por parte de Estados Unidos y sus aliados. Venezuela está siendo atacada mediante una agresión multidimensional y en escalada, dijo el líder venezolano. Estados Unidos y sus lacayos han aplicado más de 950 sanciones al país que han afectado su economía. Maduro ha denunciado incontables oportunidades que a su país se le sacó del sistema financiero internacional. Le quitaron más de 30.000 millones de dólares en cuentas bancarias en el exterior y se le robó la empresa petrolera Citgo en Estados Unidos. Nosotros aspiramos que en la próxima cumbre a realizar este año, en el mes de agosto en Rusia, Venezuela sea aceptada como miembro permanente, ya que en el recién culminado año 2023, el país fue aceptado como socio en la reunión celebrada en Sudáfrica. De esta manera contribuir con nuestro granito de arena. Adiós al dólar. Los BRICS aceleran la desdolarización del mundo, destacó Maduro al explicar que con este grupo se forma el surgimiento de un nuevo sistema financiero internacional. El bloque es el gran motor para la aceleración del proceso de nacimiento de un mundo nuevo de cooperación, sin hegemonismos ni imperialismos. Por su parte, se refirió a la decisión del gobierno del nuevo presidente de Argentina, Javier Milei, de no asociarse con los BRICS, ya que es una de las cosas más torpes e imbéciles que hizo contra los argentinos. Milei busca llevar a la Argentina al siglo XIX y convertirla en una colonia. Es un constructo para clavarle las garras a Argentina, sacarla del mundo multipolar, hacerla vasalla del mundo unipolar imperial, destruir el Estado, destruir su economía y su identidad, apuntó Maduro. Maduro acusó al presidente Milei de eliminar todos los derechos del pueblo argentino con la aplicación del Decreto Nacional de Urgencia. Ahora le niega al país la posibilidad de entrar en este convenio multinacional, una medida dictatorial del presidente neo-nazi de ultraderecha de Argentina. El potencial económico de Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica es tan prospero que pueden convertirse, según estudios recientes, en las cuatro economías dominantes para el año 2050. Se estima que estas economías tendrán más del 40% de la población mundial y un Producto Interno Bruto combinado de 134.951 billones de dólares. Serían las entidades más grandes en la escena global. Un ensayo resume un concepto oportuno sobre los BRICS, el de los países muy poblados, con economías ascendentes, una clase media en proceso de expansión, un crecimiento superior a la media global y potenciales herederos del poderío económico limitado, en contraparte a los miembros del llamado G7. Otras proyecciones apuntan que Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica han cambiado sus sistemas políticos para abrazar la integración en el mercado global. Goldman Sachs predice que China e India serán los proveedores globales dominantes de tecnología y de servicios, mientras que Brasil y Rusia se convertirán en potencias proveedoras de materias primas. Por su parte, el conglomerado opositor a los BRICS, el G7, fue conformado desde sus inicios por un grupo selecto de naciones lideradas por Estados Unidos con la consigna sin barreras ideológicas. Sin embargo, a lo largo de los últimos años ha tenido mires de detractores que manifiestan a las puertas de sus cumbres sus políticas económicas fallidas. En 2024, los BRICS inician las operaciones con nuevos miembros de pleno derecho. La alfombra roja se extendió para recibir a la República Árabe de Egipto, la República Federal Democrática de Etiopía, la República Islámica de Irán, el Reino de Arabia Saudita y los Emiratos Árabes Unidos. Con esta nueva estructura de integrantes, el bloque BRICS controlará a partir de ahora el 80% de las reservas mundiales de petróleo. Según cálculos del Fondo Monetario Internacional, se prevé que a finales de 2024 las economías de los países BRICS superarán a las de las naciones del G7 en cuanto a su contribución a la economía mundial. Esto se determina comparando los PIB de ambos grupos ajustados a la paridad del poder adquisitivo. El bloque BRICS ha evolucionado en la última década, según datos recopilados por el grupo Visual Capitalist. Los análisis destacan que varios de sus esfuerzos abarcan el establecimiento de una institución financiera internacional alternativa con la implantación de un mecanismo de pagos y la introducción de una nueva moneda de reserva. Actualmente para el G7 la situación creciente del bloque BRICS es motivo de preocupación porque puede perder la influencia en la escena mundial que le ha permitido la aplicación de sanciones coordinadas a Rusia, Irán y otros países de América Latina y África hasta la prestación de ayuda militar a Ucrania. El panorama mundial se ve cada vez más confuso, intrincado y polifacético, sobre todo debido al liderazgo previsto de China e India en el crecimiento económico mundial, situación que llevará a las naciones miembros de estos grupos a enfrentar nuevos retos de competencia por el poder internacional. El enlace está en la descripción del video. A nombre del equipo de prensa alternativa me despido con esta expresión en el quechua milenario, Tupananchi Skapa, cuya traducción es hasta volvernos encontrar. Voz de la Patria Grande